Poco a poco, yo creo que prácticamente hay mucha gente que en este recorrido lo que hace es que va cambiando de posición, como es un recorrido de tres horas largo, que hay muchas cosas. Es la diferencia con las otras hermandades, es que la gente las ve pasar y no las sigue. Sin embargo, a esta hermandad la va siguiendo y si puede se pone detrás del Cristo, porque después del Cristo tienen besapiel normalmente, y entonces pasan con el Cristo. Nosotros la verdad es que temíamos mucho que hoy no saliese Jesús de Medinaceli, es una valla de gran valor, el cielo estaba completamente oscuro esta mañana, ha granizado en algunos puntos de Madrid. Vemos ahora ese cielo con nubes, con un sol que comienza a meterse ya a cerrar noche, y bueno, poco a poco creo que hoy Jesús de Medinaceli va a salir en procesión en su última parte del recorrido de noche por las calles de Madrid, por el Paso del Prado. Más o menos, iluminado por sus cera, y después hay que recordar que este Cristo también ha sido restaurado hace poco, hace unos años, y se encontraba un restaurado realmente difícil. Los cruzolis fueron los que se encargaron de la restauración, en el taller de restauración de la diócesis. Fernando, nuestro reportero estaba a la salida de la Basílica de Jesús de Medinaceli, de eso hace aproximadamente dos horas. Ahora continúa el recorrido con esos fieles y devotos en la calle Alcalá, Fernando. Sí, así es, estamos a la altura, fíjense ustedes, que conjunto más precioso, ¿verdad? Jesús de Medinaceli, pues pegadito, pegadito al casino de Madrid. Fíjense ustedes, muchísima gente que está haciendo fotos desde lugares privilegiados, como los balcones de este casino de Madrid. Muchísima gente, cientos de personas, que hoy, hablando gracias al cielo, claro, y gracias a Dios, de decir, por fin no llueve. Cristo, Jesús de Medinaceli, Jesús más querido, Cristo más querido por los madrileños, ya está realizando su última etapa, por este largo recorrido que comenzó a las siete de la tarde. Y ahora mismo nos encontramos en esta cruzeta de calles, muy cerca de la plaza de Canalejas, y a punto de infilar la calle Alcalá hacia la Cibeles. Bueno, ahora mismo se ha producido una pequeña parada. ¿Cuántos años lleva usted? Yo aquí, treinta y tantos años. Le ve a Medinaceli, esperéis un momentito, treinta y tantos años, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué sabe? Pues sabe un poquito, sí, sí. Pero bueno, se lleva con resignación. Se lleva con resignación. Ahora hacemos una paradita, estamos ya tratando los horarios que desprende el gotafumeiro, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Cienso, cienso muy bueno. Efectivamente. Sí, es de siempre, de toda la vida. De toda la vida. Y digo Jesús de Medinaceli, que está ahora mismo paradito, las paradas suelen ser de cinco minutos, ¿no? Bueno, menos, yo creo que menos. Y creo que se hace también, bueno, aparte de, bueno, para toda la gente, toda la gente que lleva puesto de aquí desde hace muchas horas y tal, pueda observar al Cristo más querido por los mares. Bueno, eso, 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 sin duda, de ninguna clase, ¿eh? Bueno, pero yo no lo puedo imaginar. Muchísimas gracias. Nada, porque... Que tuviste que avanzar. Bueno, les vamos a ustedes transmitiendo todo lo que estamos viendo ahora mismo. Muchísima gente acostada por sus cámaras de fotos, claro, y disfrutando de un merecido día, no todo despejado, pero sí suficientemente despejado, para que Jesús de Medinaceli, no como el pasado año, pueda hacer su recorrido completo. Miren ustedes que va a paso poquito a poquito, pero ágil, ¿eh? Este año va un poco más despacito, creo que otros años, ¿eh? ¿Cuántos años ibas? Muchos, ¿no? ¿Cuántos? Diez. Diez años. Hoy sí, ¿eh? Ya has salido, pues, de Medinaceli, ¿eh? Sí. Creo que estás muy concentrado. Te dejo muchísimas gracias. Y gente muy joven que también, como no, quiere seguir la realización, me imagino, de tradición familiar, en muchísimos casos. Y otra vez la imagen que vuelve a pararse aquí, en esta cruzada de calles, de la calle Sevilla, Metro Sevilla, con el casino de Madrid. La gente ahora mismo ya aplaude porque van a avanzar los lazarenos, ya están avanzando. Eso quiere decir que hay la cruz de guía también, que otra vez vuelve a avanzar la imagen de Jesús de Medinaceli. Y, despacito, fíjense ustedes, todavía hay luz, porque son las ocho y media de la tarde, pero, poco a poco, la luz va disminuyendo, lógicamente, y van cogiendo más protagonismo los cadiles que están colocados en la carroza que transporta a Jesús de Medinaceli. Fernando, para mí es que se incorporen a esta retransmisión a las ocho y media de la tarde, llevamos dos horas en directo. Paco, vamos a recordar algunos retratos curiosos de esa talla, de esa imagen de Jesús de Medinaceli. La estatura, 1,73 m aproximadamente. Tiene muchas túnicas, pero hoy salía con túnica morada. Túnica morada, del año pasado que no pudo estrenar. Regalo de la misma familia que le regaló el cíngulo y el escapulario. Es una talla del siglo XVII. De Sevilla pasó al norte de África con los capuchinos. Después fue raptado, la recuperaron los trinitarios y le trajeron a Madrid en el 1682. Importante. Se cree que el 21 de agosto. El trono, 4 metros de altura y también la carroza, 12,5 de ancho. De Francisco Palma Burgos, del mismo que el Cristo de Mena, llamado así de Mena, pero que es el Francisco de Palma Burgos de Málaga. Que veíamos al día ayer con los legionarios, ¿no? Con los legionarios. Es el autor del Cristo, es el mismo que el autor de la carroza. Es una talla de madera policromada. Tiene gastada la policromía y que en la restauración se tuvo que tener en cuenta la devoción popular. Tiene el pelo tallado. Podría salir sin peluca, pero la gente está acostumbrada a verle con peluca. Tú que digas que ya sabes más procesiones que yo, no muchas, porque eres muy joven, pero algunas más. Bueno, ya. ¿Siempre ha salido en procesión Jesús, nuestros Cristos, con peluca? ¿O recuerdas procesiones...? El Medinaceli ha salido siempre con peluca. Y el pobre siempre sale con peluca porque no tiene pelo, por lo tanto tiene que salir con peluca. Los dos Cristos siempre han salido con peluca. Lo único que éste podría salir sin peluca porque tiene el pelo tallado. Pero por costumbre mantiene... Pero por costumbre y por devoción la gente tiene más costumbre de verle con la peluca. Todos recordamos también un detalle, no sé si lo podremos ver ahora en pantalla. Escuchamos aplausos en esa callarcalá de esos peritentes que llevan, nosotros decimos, algo similar al símbolo del dólar, bueno, pues en su cuello, es el símbolo de los esclavos. De la esclavitud, llevan los clavos, la S de esclavitud, es el símbolo porque ellos se llaman, en vez de cofradía, se llaman la esclavitud de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Son 1700 que este año, a pesar de que sabían que se la jugaban porque el tiempo prometía, bueno, que podría llover en cualquier momento y ellos han decidido salir a la calle. No puede perderse otros 700 días, ¿no? Pero tenía una ilusión porque estaba hablando con él, dice hermano mayor, con Mariano Molano y él estaba convencido de que salía. Lo tenía clarísimo. Lo tenía muy claro. Hay que decir que hoy hemos visto también la salida de Cristo de los Alabardieros y Jesús el Pobre. Normalmente Jesús el Pobre es mucho más cauto porque la talla es una talla del siglo XVII y son más precavidos a la hora de salir, ¿no? Los Alabardieros casi siempre salen, el año pasado salieron aunque llovió. Los Alabardieros salen porque además es casi obligado que hagan un recorrido hasta la capital de las Fuerzas Armadas o capital de Castaneda. Mientras que el Medinaceli evidentemente la talla es mucho más difícil en un recorrido guardarle. El paso de Cristo de los Alabardieros aunque se mojara desde el palacio a la catedral pues hay menos espacio y se puede llevar a un paso más rápido. Fíjate en la imagen, parece que el cielo de Madrid ahora mismo está en llamas detrás de Jesús de Medinaceli con de sus tradicionales flores de todos los años el rojo, el granate, también el iris. Fernando. Estamos precisamente en una esquina ahora mismo. Está haciendo aquí el requiebro. Obviamente con las órdenes correspondientes. Sé que no es un buen momento pero esta bajada hacia Cibeles no es precisamente la más fácil, ¿verdad? No, es muy difícil, mira cómo ando, mira cómo estoy aquí, no hay forma humana y llevo muchísimo peso. O sea que es de verdad que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántos acompañantes? Dieciocho. Dieciocho. Con tus órdenes, si quieres ahora mismo, les tienes que decir algo, me imagino. No. A la izquierda, José, perdón, a la izquierda. A la izquierda, José. Ya, a la izquierda, José. Vamos. A la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda. ¿Vas? Más a la izquierda. Vale, de frente, ahí, de frente. Ustedes que ellos están... El cuantos de despise, se tuerce la... Y estos son cuatro o cincocientos kilos que no llevan yo para poder decir, oye, doble aquí y allí. Y los perdedores van a ciegas y solo pendientes de tus órdenes. Sí, aquí no ven nada, ellos no ven nada. O sea, que entonces, que vayamos bien o mal depende de mí. Así que, magia, billete y... Luego, otro año más. Y bueno, ya estamos aplodiendo la gente ahora mismo. Ustedes están aplodiendo. Mucha gente le dice, guapo. Y mucha gente enseña la imagen que la tienen en la mano, ¿verdad? Pidiéndole por mi hijo, que no tengo enfermo. Es como mucha gente. ¿De dónde es usted? De Sevilla. De Sevilla. ¿Ven ustedes de Sevilla? Estoy de Sevilla. Pero llevo aquí 38 años. 38 años. Pues diga el nombre de su hijo para ver si le viene. El nombre de mi hijo. ¿Qué se me ocurre? Momentos de emoción, de aplauso. Sí, sí, gracias. En ese punto de Madrid ahora. Veían que teníamos alguna dificultad con la señal, pero son días muy complicados. Hay miles de personas en la calle. Y nosotros nos guiamos y sacamos adelante esta transmisión gracias a unidades móviles, a cables, a técnica, en definitiva. Que a veces en estos días también se complica porque el que haya tanta gente en la calle es también más difícil. Y es nuestro trabajo, pero bueno, un año más lo hemos conseguido. De momento, tanto el jueves como el viernes les hemos podido mostrar estas imágenes. Todo ha salido bien. Y Paco, si me permiten, hay que dar las gracias a todos los compañeros que llevan muchas horas a su espalda durante dos días trabajando en la calle para que le damos esta transmisión. Compañeros de producción, de enlaces, de realización. Fernando. Sí, ahora mismo, bien decir, bueno, dos días y también muchísimos días previos para localizar todos los lugares. Es cierto que mucha gente no sabe qué ocurre previamente. Pues ese trabajo de muchísimos compañeros técnicos de Telemadrid que han tenido que localizar las cámaras, localizar el lugar y además colocar toda la instalación para que usted lo pueda ver en directo en sus casas. Bueno, ahora mismo la imagen de Jesús de Medina Celis nos ha sobrepasado, principalmente donde yo me encuentro ahora mismo, que estamos pegaditos al Teatro Alcázar, en el número 20, ya en la calle Alcalá que toma pendiente, como ya conocen todos ustedes, obviamente los que viven en el torno capitalino bajando hacia Cibeles y como bien os decía antes, donde hay que tener especial cuidado porque los compañeros que van dentro obviamente no ven y están a expensas de lo que les estoy diciendo desde el exterior. ¿Cuántos años no es profesional en el Jesús de Medina Celis? Ese es el San Doña, ese punto año, el año pasado no salía. Bueno, ¿y nos puedes describir tu vestimenta para la gente, por ejemplo, que es no fit en casa y te diciendo por los pocos? A los maceros municipales, vamos acompañando a la corporación municipal, los concejales. Preciosa la vestimenta, espectacular. Muy antigua. ¿Hablamos de qué siglo? Pues de tres o cuatro siglos, por lo menos, porque llevamos cuatro siglos ya. No te interrumpimos porque estáis descendiendo. Muchísimas gracias. Nos atrevemos aquí a muchísima gente que está. ¿Tienes ustedes? Canas de emociones normal. Vamos hablando de muchísima gente que viene desde hace muchísimos años aquí. ¿Usted de dónde es, señora? Hoy de aquí, de Madrid. ¿Madreña? ¿Y a cuántos años iba viendo a Jesús de Medina Celis? No se sabe. Desde pequeña, no me imagino. Sí, mucho. Esto es muy madrileño. Hay muchísima gente que en su día ya venía con sus padres y ha querido seguir la tradición. ¿Usted también es madrileña? Bueno, soy una alcaldesa, pero estoy casada. Y en Madrid, a gusto, ¿verdad? Viendo a su Cristo más querido, que acaba ahora mismo al pasar, lo va a tener que ver un poquito a distancia, ¿verdad? Porque va descendiendo hacia el dióler. Muchísimas gracias. ¿Ustedes de dónde vienen? Pues nosotros somos de Zamora, pero vivimos aquí. En Zamora también, ¿no? Viven ustedes en Madrid. Sí, sí. Bueno, no es la primera vez que vienen, ¿verdad? No, no, no. Ya la hemos visto varias veces. Que sí, sí. Que cuando se ve a Jesús también, ¿sí? No, no se puede explicar con palabras. Sí, sí. Es una cosa, vamos, que no se puede explicar. No sé. No sé. Sí, sí, sí. Si te quedas... Algunas veces, vamos, algún viernes, también hemos ido hoy a un domingo a rezar. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y en este momento, claro, estamos viendo la banda municipal que acompaña a Jesús de Medinaceli. Jesús de Medinaceli que con la cruz de guía y los penitentes, muchísimos, como antes decía Paco, efectivamente, con esa imagen espectacular y muchísima gente que viene hasta incluso desde Andalucía para ver esta imagen, por cierto, sí, me está diciendo la promesa que la has hecho, por supuesto. Claro que sí. Todos los años. Todos los años. Y muy orgulloso de ello. ¿A que sí? De verdad que sí. ¿Se puede decir? ¿Se puede confesar? Sí. Bueno, prefiero callármela. ¿Sí? Prefiero callármela, sí. ¿Te la dejaste dentro de tu corazón? Sí, y muy dentro de mi corazón. Efectivamente. Pero sí, es verdad que te puedo confesar una. Que se acabe todo el paro y todo el hambre en el mundo. Sí, señor. Muy bueno. Esa es una buena petición y una buena promesa que ojalá se cumpla. Bueno, avanceéis vosotros poquito a poquito, ¿eh? Vosotros en esta ocasión no me descanso porque no sois penitentes, pero sí que estáis en la... ¿Cuántos años lleva seguido a Jesús de Medinaceli? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? ¿Y gracias por qué? ¿Por traición, familia? Luego con una amiga, pero volveré. Con una amiga. Esa es la promesa, ¿verdad? Para que se ponga bien. Muchísimas gracias. Miren la mandada de la policía. Municipal que ahora mismo ya está avanzando. Entonces vamos a ir un poquito. Gracias. 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 Medinaceli. Gracias. La media suele ser tres horas de recorrido aproximadamente. Son las ocho y media salido a eso de las siete y diez minutos. Yo creo que va a estar en hora un año más. Pero como te notarás, cambia el ambiente del jueves al viernes, ¿verdad? Totalmente. No tiene nada que decir. Es decir, son procesiones distintas, hermandades distintas y el ambiente es completamente distinto. Parece que comprenden la celebración del jueves, la eucaristía, la fiesta, mientras que el viernes existe más bien un sentido de dolor más silenciosa, más ágiles, incluso. Fíjate esa imagen, ese cordón de seguridad. Podemos hablar, yo creo, de cientos, no sé si miles de personas que van detrás del paso de Jesús en Medinaceli, pero lo contaba antes muy bien. No pertenecen a la hermandad, no pertenecen a la congregación. Son personas independientes que vienen de cualquier punto, de España, de Madrid.